Bueno, a los dos bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Ariel Díguan, Luciano Oliveira. Buenas noches. Son leones. Vas a festejar con Javier Presidente, los 30 años del programa. Vamos a festejar antes de la elección, o sea que, y aparte no creo que Mirai pueda ganar en primera vuelta y en todo caso lo puede hacer en segunda. Por eso. No creo que gane, de todas formas, pero bueno, no nos vamos a pelear entre nosotros. No nos vamos a discutir. Leones que se despertaron. Están acá acompañando la propuesta de Mirai en la provincia de Buenos Aires. Tal cual. Adrián, en principio agradecerte por la invitación, da unirnos la puerta del canal, obviamente. Y creo que recién cuando iniciabas el programa dijiste absolutamente todo. Nosotros somos emergentes, más allá de que en este caso mi participación dentro de la política ya es hace bastante. Tengo 40 años, soy de Malvinas Argentina. En este momento estoy cumpliendo la función y el rol de administrar y coordinar todo lo que es la primera sección electoral, desde Campana hasta Navarro, en el armado del proyecto de Javier Milei, presidente, bajo la conducción de Sebastián Pareja, que es el armador de toda la provincia de Buenos Aires. Y que cuchy a nivel nacional. Y sí, nosotros, a ver, cuando la gente se acerca, no solamente el referente o el militante y demás, porque nosotros nos encontramos en este caso en la recorrida habitual, nos encontramos con la gente que viene, se acerca, justamente por lo que vos decías. Este espacio de Javier está conformado no solamente con gente que viene a la política, sino con gente que nunca ha participado. ¿Y en tu caso ha participado o es tu primera experiencia en la política? No, 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 yo ya vengo participando. ¿Dónde? Vengo participando. Siempre trabajé en estructuras por ahí relacionadas a nivel local. No siendo de Malvinas, he dado en algún momento algún candidato local y demás. ¿No en las fuerzas tradicionales, digamos? ¿Fuerzas tradicionales? Sí, en algún momento también me ha tocado. Sí, sí, no. En el 2015. Sí, sí, háblenle de enfrente a la gente. No, no, sí, sí. No, no, por supuesto. No, 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 pero nosotros no. Haber participado y trabajar en política. Sí, nosotros somos, en este caso, como agrupación, hemos dado una mano en su momento a un candidato que estaba en Malvinas en 2015, que pertenecía a Cambiemos y demás. Ajá, bien. Pero bueno, era ahí, viste, también un poco de peronismo y demás. Bueno, igual también hoy sigue participando y en el espacio de Javier también. Digo, eso no significa absolutamente nada. Uno cuando, viste, dice eso, no. No es sino el espacio político, sino algunas veces las personas son el problema en este caso. Es que hoy se vota y se elige personas más que ideas. Tal cual. ¿No, Maril? Bueno, yo estoy siguiendo una idea, que es la de Javier. ¿Y cuál es la idea de Javier? Un país productivo. A ver, ahí me resulta un poco complicado poder sacarme el empresario del político o de lo que pretendo ser. Mostrate tal cual. No, 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 yo no tengo ningún problema, pero digo, me parece que hoy la parte privada está muy complicada. Entonces, yo que tuve empresas muy grandes, estoy hablando de 400 empleados, 500 empleados, ya hoy ya no lo pienso dos veces, ya no lo hago. De hecho, no lo hago hoy. ¿Vos sabés lo que pagar un sueldo a fin de mes e invertir y asumir riesgo? Pero qué es lo que el político no está acostumbrado y no sabe de qué se trata. Entonces, con Javier me da la esperanza de volver a, por ejemplo, a volver a armar la productora o volver a construir edificios. Que hoy lo tengo totalmente parado. Y vos decís, pero esto, te estoy hablando que yo me dedico a este rubro desde que tengo 21 años y tengo 48. Hace 27 años que construyo en Morón y que tengo inmobiliario en Morón. Pero esto es, veo que mucha gente se fue a invertir a otros países, desgraciadamente. Entonces, creo que, ojo, ojo que se está viendo algo que para mí muy interesante es tener alguna, la luz de esperanza para que en algún momento esto cambie. Y eso lo traslada a la gente en la calle. Yo tengo la oficina en Morón. De hecho, hace poco te crucé la puerta de la oficina. Sí, sí, es cierto. Tiene mi nombre, digo, estoy ahí. En pleno centro de Morón. Pero me parece que en vez de poner tantos palos en la rueda, tanta burocracia, tanta coima, ¿entendés? Para hacer las cosas bien te piden plata. Entonces vos decís, esto es un desastre. Y cuando de arriba para abajo viene... ¿Te ha tocado vos personalmente? Poner nunca nada. Pero te han pedido. Pero si yo te digo que en Morón se pueden hacer edificios de ocho pisos y vos ves torres más altas, algo raro hay en el medio. Yo te hablo concreto y no hay mucha vuelta. Esto es así. Ahí se pueden hacer ocho pisos en tal lado y once pisos en la zona central. Cuando hay pisos de más, algo raro hubo en el medio. Más concreto no te puedo hacer. Es así. Entonces me parece que cuando por las buenas vas bien, tenés que ir por ahí. ¿Cómo hacen para diferenciar aquellos seguidores, gente que se suma a la fuerza? Hoy hablar de encuesta la verdad es muy difícil, ¿no? Pasó de largo un nombre terrible, disculpa, él habló concretamente del armado provincial de Sebastián Pareja. Y vos lo mencionaste, reforzaste ese apellido. ¿Puede ser candidato a gobernador del espacio? Hoy es el principal armador, digamos, principal referente de la provincia de Buenos Aires. Te puedo decir algo personal. Esto es personal, no es del partido. No solo me parece que es el armador de la provincia de Buenos Aires y es lo mejor que le pasó a la provincia, sino que yo creo que sería el mejor candidato, esto es muy personal, uno capaz de me cagar. Sí, muy subjetivo. Muy objetivo, muy objetivo. Pero de explicarle a la gente que es pareja porque no la conocen. Bueno, no importa, es el armador político de la provincia de Buenos Aires. Hoy me soplaban un apellido. Que si no se da alguna alquimia allí electoral interna... Ojalá, yo lo estaría acompañando fuerte. Por el cambio, un candidato de uno de los dos principales candidatos, me refiero al ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, si no cierra en una fórmula en la provincia de Buenos Aires, podría ser un candidato a gobernador por el espacio de Javier Milay. ¿Esto es así? No, a ver... ¿Hay conversaciones? No, no, no. A ver, conversaciones con respecto a lo que son las otras fuerzas, sinceramente tengo que decir que no. Si en algún momento uno se cruza, porque haber estado participando, te encontrás con algún otro referente, dirigente. Nosotros entendemos que, un ejemplo, Joaquín está muy comprometido con el armado y la estructura de Patricia. De hecho, uno recorriendo un poco los distritos, nosotros hoy nos encontramos con paredones pintados en donde claramente se ve lo de Patricia Presidente, Joaquín Gobernador. Exacto. Eso está ligado ahí. Y después las relaciones que puedan tener algunos dirigentes con otros, digo, eso no está mal. Que ya vengan hablando, no, 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 sinceramente no. Acá, como bien... Yo te digo lo que vi hoy, dos reuniones que tuve la mañana, que la gente del kirchnerismo se está sumando o se quiere sumar. Y yo digo, pero esto, ¿cómo huye la rata? Al espacio de ustedes. ¿Cómo huye la rata cuando el barco se hunde? ¿Y así se lo decís? Así es la cara hoy. Sí, pero a los que se quieren sumar, ¿le decís esto? Lo que pasa es que los de Morón los conozco de chiquitito. Entonces, sí, se los dije hoy en la cara, así, a uno. Y me dice, yo entiendo que parece que somos infiltrados, que no queremos... ¿Qué sé yo? A mí me parece raro. Me parece que no es compatible la idea de Javier con la idea kirchnerista. No es compatible. Entonces me parece, por lo menos, raro. Pero digo, estaba preguntándole a los dos, ¿no? Digo, hoy hay mucha gente que se suma al espacio de ustedes, o que adhiere, o que... La mesa de Morón... Los quiero votar, al menos en la PASO, por bronca, por desencanto, como decíamos al comienzo, con el gobierno actual, con lo que fue el macrismo, porque no ha encontrado respuesta en los partidos tradicionales. Digo, por ahí también un resultado puede ser el de la PASO, para ustedes, y otro totalmente distinto, para bien o para mal, en la general. Eso tampoco lo podemos saber en este momento. Pero digo, ¿pueden diferenciar a aquellos que están hoy convencidos de estar en el espacio, o aquellos que se suman por todo lo que acabamos de describir? Sí. Sí, porque a veces son hasta muy... ¿Cómo te podría decir? ¿Viste? Muy obscenos a la hora de, por ahí, querer participar en el espacio de Javier, sabiendo cuando, en este caso, de dónde vienen, y la trayectoria dentro de la política. ¿Viste? Es como que lo detectás enseguida, ¿no? Por eso creo que la estructura, digo, siguiendo un poco lo que decía recién Ariel, el trabajo que está haciendo Sebastián Pareja, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, la verdad que la conducción y el líder que tenemos nosotros, en este caso los coordinadores seccionales, es absoluto. O sea, digo, también por eso lo elige Javier, lo elige Karina, lo elige Carlos también. Karina Milei. Karina Milei, sí, por supuesto. El jefe. El jefe, claro. El jefe, Karina Milei. Sí, Karina Milei. Ellos mismos dicen a la hora de, cuando salen a hablar de Sebastián, de que no se equivocaron, y nosotros también estamos convencidos. Pero siguiendo un poquito también el tema de la línea, después cuando el ciudadano común, el ciudadano común hoy lo que te manifiesta a la hora de, de que cuando los chicos por ahí salen con alguna remera, y entregar un folleto con las propuestas locales, ¿sí? Porque nosotros, en realidad, el tipo de campaña que maneja un ejemplo de la provincia de Buenos Aires, son pura y exclusivamente propuestas locales, no, viste, que por ahí hay otros que te hablan desde arriba para abajo, viste, que tiene que cambiar primero el presidente para después hacer las cosas. Y yo digo, no, nosotros tenemos que apuntar al tema de lo local. Y la gente se acerca, ¿sí? La gente se acerca a la estructura de Javier caminando, no importa dónde, sea una plaza o sea una estación, una parada de colectivo o en un barrio, a preguntarte, a decirte. Y encuentran también, un ejemplo, en la militancia un desahogo, un desahogo, ¿entendés? O sea, el de renegar porque no llegan a fin de mes, con el trabajo que pueden llegar a tener, formal, y después el trabajo negro o la changa, que el otro día nosotros también salimos a hacer algunas, si querés, algunas preguntas. Ejemplo, caminamos un ratito el distrito de José C. Paz, y después también mismo Malvinas, en donde nosotros le preguntábamos si tenían algún tipo de conocimiento de fuerzas nuevas, en este caso lo de Javier, y lo tenían identificado. Pero en su gran mayoría el ciudadano común coincide de que no da para más, ni lo otro, ni lo de ahora, no da para más, y acá se encuentra. Y otra de las cosas que nosotros vemos también es lo siguiente. Por eso digo, vos dijiste algo recién importante. Una cosa puede ser la elección de las PASO y otra cosa puede ser el tema de la general, y en eso coincido al 100%. Pero si hay algo que no se va a correr de ahí del voto que ese día se lleve Javier, es lo siguiente. Nosotros hoy nos damos cuenta de que va a haber un grupo entrando al cuarto oscuro y agarre la boleta al frente de todos. También va a haber otra gente entrando al cuarto oscuro y va a agarrar la boleta de juntos. Pero nos damos cuenta con este día a día de que esa persona que entra al cuarto oscuro y agarre esas boletas es porque es una cuestión de afinidad con alguien, por algún tema de interés en lo personal, que ya lo tenga o que vaya en la búsqueda de... Pero la persona que entre y agarre la boleta de Javier está pura y exclusivamente convencido de que es el verdadero cambio o en este caso que realmente esto comienza de nuevo y es así, nosotros también nos contagiamos a la hora por ahí de repente de salir y hablar con los demás referentes. Entonces nosotros le abrimos las puertas absolutamente a todos y le decimos de por qué se tienen que sumar acá, que algunas veces eso ni siquiera lo hacemos. O sea, están definidos los armadores de cada uno de los municipios de la primera sección electoral, los 24 armadores, así se los denomina, ¿no? Sí, los coordinadores, los coordinadores de la mesa, sí. En este momento ahora estamos, el único distrito que estaría faltando es de Navarro con la cuestión de que se está sumando un equipo nuevo y demás, pero después está... El resto está todo diferente. El resto con mesas trabajando y con coordinadores también designados. Bien, en lo personal siento que hay un crecimiento, por lo menos en el círculo social que uno maneja y no estoy hablando de encuestas, nada científico. Amigos, conocidos, familia, equipo de trabajo. Dijo, el nombre Milley está instalado, la fuerza política está instalada. O por lo menos, más que la fuerza política, me rectifico el nombre Javier Milley. Hay que ver si esto, bueno, se reproduce más allá de los microclimas, más allá del Gran Buenos Aires, si esto tiene el mismo efecto en el resto del país, que es indudablemente muchísimo, falta poco tiempo y mucho a la vez, ¿no? Pero digo, de todas formas, más allá de lo que piensa Adrián Noriega, quien lo subió a la pelea y al ring, al ring SAI, fue la propia expresidenta de la Nación, actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la semana pasada en el acto en la Ciudad de La Plata. Esta es la historia de la Argentina, apertura comercial, desindustrialización, en fin. Y hoy nos vienen a proponer exactamente lo mismo, y estamos todos discutiendo lo que fracasó hace más de 20 años. Y los dirigentes, este es el discípulo del señor de Ojitos Claros, y los dirigentes del otro sector político, de lo que hoy es la alianza, que en alguna vez fue gobierno, también eran los funcionarios que en ese momento la gente decía que se vayan tos. Es notable, es notable. Bueno, el pasado vuelve a presidente. ¿Cuándo asumieron eso? ¿En el 2003? Cristina Kirchner en el 2007, como presidenta de la Nación. Néstor Kirchner en el 2003. Hace 20 años. ¿De ella? ¿Qué está hablando? De ella habla. Fracasaron. Sos una sinvergüenza. Pero bueno, no me quiero, porque si no parezco un poco agresivo, pero me pongo loco. Son unos sinvergüenzas. Y en mi caso particular, que es Morón, Sabatella, que es el que maneja Morón, me da la misma sensación. Porque desgraciadamente Lucas Gui, que es el intendente para mí, que soy de Morón de toda la vida, no existe. Ahí lo maneja Martín. Y toda la banda esa que tienen ahí de ladrones, es una vergüenza. ¿Vos votaste alguna vez al frente de todos en Morón? ¿Y estabas muy cercano al intendente? ¿Cuándo? Y en la elección del 2015. ¿Vos decís que yo voté a ellos? Hiciste campaña. Te sacaste una foto con la boleta de ellos. ¿Te acordás? Yo sí me acuerdo. La verdad que estuve flojo. ¿Vos creés que no me acuerdo? ¿Cómo no me voy a acordar? Si es con lo único que me atacan es poniendo una foto mía. No, yo no te ataco, te digo. No, no, vos no. Era una foto para un grupo de WhatsApp de mis amigos. Y era una joda. Pero no importa, lo aclaré 200 veces y lo seguiré aclarando. ¿Nunca lo votaste a Sabatella como integrante de la sociedad de Morón? Lo voté cuando hacía el corte boleta, que fue en el año, no sé cuándo. En el 2003, 2007. Bueno, hace 20 años. Él hace una pasada estuvo. Hace 20 años atrás. Sí, nos conocemos mucho con Martín. Y con todos. Como a Ramiro, o como a Lucas. Yo soy ahí de chiquitito, nos conocemos todos. Bueno, no quieren ser intendentes. No quiso ser Lucas. No quiso volver a ser y lo obligaron. Y Ramiro, menos. Y de hecho no iba a trabajar nunca. Bueno, intentaste trabajar dentro del espacio junto por el cambio, la elección pasada. Claro, pero viste cuando Javier habla de la casta. Te cerraron la puerta. Me cerraron la puerta, claro. Sí, así como lo estás contando. Me dijeron, mira flaco, hasta acá llegaste. La última, ¿cómo se llama? La última encuesta con los radicales daba 91 a 9 a favor mío. Y me dijeron, hasta acá llegaste, te tenés que ir. Bueno, esa es la casta. La que no deja participar a alguien de afuera. Porque son socios todos. En marzo hicieron un acto en Morón, la primera sección electoral. Así tomé nota de algunas definiciones que dejaron en ese acto. Una de ellas, Sebastián Pareja, lo mencionaron ustedes recién hace instantes. El principal armador de Javier Milay en la provincia de Buenos Aires. Para Ariel Díguan quizás sería un buen gobernador en la provincia. No, el mejor. El mejor, bueno. Dijo, no reivindicamos la rosca. Sí la política porque el único que puede transformar la realidad es la política. Pero yo digo, yo soy periodista, comunicador. No está bueno reivindicar la rosca, que en definitiva es la esencia de la política. Y ustedes creen que la política transforma. Yo no creo que es un partido autoritario. Más allá de algunos pensamientos, más allá de algunas expresiones tal vez equivocadas de Milay. Y no creo que tampoco sean errores. Pero bueno, cada uno tiene su forma de pensar. De todas formas, me parece que es una fuerza política democrática. Que se expone y que la gente los va a votar o no. Pero digo, ¿no está bueno reivindicar la esencia de la política, que es en definitiva la rosca, la negociación y el acuerdo? Sí, claro, por supuesto. ¿Que se llevan adelante hombres y mujeres? No, sí, a ver, de eso no hay duda. Claro que está bueno. Y también esto de que de repente por ahí en algunas cuestiones no se coincidan o pueda aparecer un partido, o en este caso Javier, viste, medio autoritario y demás. Pero también es lo que busca la gente, no solamente la gente. Digo yo, dependiendo del tipo de la edad de los jóvenes, hoy también que impulsan a esto. Que hoy predomina el espacio de Javier una cantidad de jóvenes participando. Y con respecto a la pregunta, Adrián, sí está bueno, pero también se entiende de que a veces viste mucho el tema de lo de la rosca, viste, y juntarte y hacer la política de café y demás. Termina siendo, viste, una negociación, ¿me entendés? Para agarrar y para terminar armándote una estructura para después salirla a vender, ¿me entendés? Al mejor postor, y la verdad que nosotros, esa parte justamente de la rosca, si querés, es lo que no quieras. No, claro, por supuesto, porque acá armamos, acá, a ver. Estoy 100% de acuerdo. Estoy de acuerdo en no rosca, ¿qué rosca? Acá se arma el equipo. Rosca para armar negocio, para armar... eso es lo que es lo que es. Acá nosotros podemos, si querés, definir en algún café el tema de la rosca, pero nosotros en ese momento lo que estamos haciendo es fortaleciendo el equipo, dándole más musculatura a la mesa política. De hecho, ahora empieza con el tema de lo de las capacitaciones, de lo de la fiscalización, porque también hace poco hubo un acto en Tigre, en donde se presentó la estructura del armado de Javier, tanto como nacional y provincial y demás, y en menos de un mes que se había habilitado el link para que la gente se pueda inscribir para el tema de la fiscalización, hoy tenés 38.000 personas anotadas. Bueno, están sobrepasando la cantidad que necesitan. En la provincia de Buenos Aires es algo así como 32.000 fiscales se necesita. Claro, 32.000 y un ejemplo, a nivel país son 100.000. La primera sección necesita 13.500, o sea, nada... ¿Y es donde más van a sacar votos, cada uno de ustedes, en la primera sección electoral, que comprende 24 municipios, norte y oeste del Gran Buenos Aires? Estamos convencidos que tanto como la primera y la tercera sección electoral, la tercera sección electoral, gobernada por el núcleo, si querés, más duro del kirchnerismo y demás, hoy hay muchos distritos que están recontra sorprendidos, pero la tercera y la primera, eso es muy notable. Si ve la intención de voto de la semana pasada en Morón, era bastante impresionante. Daban entre 28 y 29 puntos el espacio de Javier. Sin candidato. ¿Los asusta este crecimiento? ¿Los asusta? No, 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 a ver... Pero estamos preparados. Pero, a veces me levanto a mí, es responsabilidad, ¿no? Por ahí, en realidad, más que asustar, uno es en donde ajusta un poquito más el cinturón y esto es lo que yo te decía recién, empezar a fortalecer estas partes. Nosotros tenemos recontra, claro, que hay algo que tiene que, acá, que sobresalir en todo nuestro trabajo, es el día de la fiscalización, ¿entendés? Y apuntando todos los cañones, ¿entendés? Justamente a eso. Bien. Lo nombraba Diwan hace un ratito a Martín Sabatella, ex intendente de Morón. Hoy es el titular del partido Nuevo Encuentro a nivel nacional. La semana pasada nos visitaba. Le pedimos una definición acerca de Javier Milei. ¿Qué piensa él acerca del candidato a presidente de la Fuerza La Libertad Avanza? Y nos decía lo siguiente. Y él expresa o canaliza esa bronca. ¿Te asusta el crecimiento por lo que puede representar para algunos? Yo, sinceramente, creo que es coyuntural. Me parece que son esas cosas que aparecen y son muy poco consistentes. Es básicamente un mamarracho. Es peligroso en términos de las cosas que dice y lo que se imagina hacer. Por supuesto que si ese personaje tendría un grado de poder, sería peligroso para todos y todas. Para la Argentina, para la democracia, para la vida. Digamos, dice cualquier disparate. Entonces, una persona que dice... ¿Quiere chance de ser presidente? Yo no creo. Creo que una cosa es canalizar la bronca. ¿Quiere chance de ser presidente? Un señor que dice que hay que cerrar la escuela. Cualquier cosa, dice. Pero digo, canaliza con una suerte de rebeldía. Donde, bueno, hay un malestar general. Bueno, ¿quién le responde a Sabatilla? ¿O están de acuerdo con lo que dice? No. Es un cara... ¿O viste cómo habló? Dijo que era un mamarracho. Eso es un sinvergüenza. Mirá. No, le di una barbaridad. Pero bueno, él maneja morón y él se falafca. Y él es sinvergüenza. No, es una cosa de locos. Nunca me imaginé. Viste que cuando llegué, te pregunté, no hablaron del tema. No lo había escuchado, eso. No nos ves. ¿Eh? Nos tenés que sintonizar más para estar... Sí. Sí, está bien. Bueno, te la dejamos pasar, Ariel. Acá la producción, no sé cómo te va a preguntar. No, la verdad es que me sorprendió. Me sorprendió para mal. Bueno, eso habla mucho de él. Me parece que habla de él. 100%. De él y todos los secuaces que tiene abajo. Y si querés, te doy nombre y apellido a cada uno. Porque cuando el jefe de gobierno se pasa el último año... O no, no. Cuando se van pasando de lugar a lugar, cuando ves que las cajas son más grandes en otro lado, yo te juro que me quedo asombrado. Hace una semana fui a almorzar con mi hija. Tiene 22 años. No le gusta que vuelva a estar expuesto y ahora empezaría los programas. Me dice, ¿pero vos qué querés ser? Textual, ¿eh? ¿Vos qué querés ser el Robin Hood de Morón? Y yo me quedé sorprendido que mi hija me decía... Y la verdad que lo tomé como algo totalmente bueno. Esto lo que hace es robarse toda la plata del municipio. El presupuesto de Morón... Y yo lo dije alguna vez y la gente se reía. Pero yo decía, Morón debería ser Londres. Si el presupuesto es increíble. Entonces digo, si la plata de las calles se pondría en las calles, si la de las luces se pondría en las luces, si la del hospital de Morón se pondría... Si los colegios en vez de pasar un presupuesto... Ese es mi rubro, ¿eh? 20 veces lo que vale una refacción de un colegio... ¿Cómo querés que lo refaccionen? ¿Entendés? Son unos ladrones. Y que este día que es un mamarracho es un sinvergüenza. ¿Sos el candidato de mi ley en Morón? No. No. No, no aún. Hay una mesa bastante amplia en Morón. Grande y muy participativa. Ah, Mariel, no me vengás con esa historia. ¿Es el candidato pareja en Morón? ¿El candidato ideal? Luciano, ¿no? Luciano, Luciano. Perdón. Luciano. No, pero podría ser y sería un orgullo para mí. Podría serlo y sería un orgullo para mí. No te animás a enfrentarlo. No, no, lo que te quiero contar es que tenemos una mesa muy democrática y entre todos vamos a decidir quién creemos que es el mejor. Bien. Totalmente hablado con Luciano, que es el armador de la... Y con Sebastián también. Y si me toca, va a ser un orgullo que los últimos dos intendentes de los últimos 15 años nunca quisieron. Y se nota mucho que no querían ser intendentes. En el acto de Morón, al cual le hacía referencia hace un ratito, Carlos Kikuchi, el principal armador a nivel nacional, la mano derecha después de Karina Milei, de Javier Milei, reivindicó la política de Carlos Menem. Dijo que fue el mejor presidente de los últimos 100 años en el país. Reivindicó la política de Menem y la política económica de Domingo Cavallo. Habla que el primer mandato de Carlos fue el mejor gobierno de los últimos, eso no dicho por ellos, sino... 99, 95. Exactamente. En esa parte, ¿qué me preguntas? Sí, no, no, bueno. A mí me sorprendió la reivindicación pública. Y lo siguen haciendo, digamos. Sí, sí, sí. De hecho, hay una gran estructura que viene del Menemismo, que está trabajando también. Ejemplo, ahora el domingo hay elecciones en La Rioja, en donde Martín Menem es el candidato gobernador. Si vos me preguntás esa parte, Lucho, coincidís, y yo te tengo que decir que sí, y veniendo de una familia trabajadora. Ahora, en este caso, mi viejo era contratista, y en esa primera gestión de Menem, mi papá pudo terminar su casa, nuestra casa, pudo comprar otro terreno, pudo hacer una casa para edificar y después alquilar, compró un terreno en Tristan Suárez. Digo yo, a ver, por ese lado, nosotros, económicamente, y viniendo de una familia, como te dije recién, mi papá se dedicaba a la construcción y mi mamá era empleada doméstica. En esa parte, yo, la verdad, sinceramente, coincido, en la parte económica que habla Javier muchas veces, que él no solo está trabajando, sino también que tiene un equipo técnico trabajando, es en donde nosotros entendemos y estamos convencidos que es el foco en donde se tiene que atacar sí o sí. La parte económica, eso es fundamental. Después pueden venir otras cuestiones y demás, pero en lo que dijo Carlos ahí, yo, de mi parte, yo te tengo que decir que sí, coincido. Bien, a los dos les agradecemos la presencia de nuestro programa. Gracias a vos. Y los volvemos a invitar antes de las PASO. Cuando quieran. Bueno, y cuando se defina la candidatura... Estos que no saben lo que es pagar un sueldo, se ponen a hablar de los demás, son unos ratas inmundas. En Urlingan, el coordinador está confirmado que es de Francesco. Sí, Rafael de Francesco. ¿En Intuzangó? En Intuzangó es Osvaldo Marasco. ¿En Merlo? Eduardo Varela. ¿Y en Moreno? En Moreno está Ramón Veramund. ¿3 de febrero? La última de este programa. 3 de febrero, Gabriel Muñoz. Bien. Confirmado entonces, hasta ahora, 23 de los 24 municipios que componen la primera sección electoral, ya tienen sus principales referentes, de la fuerza que lidera Javier Milei a nivel nacional, y bueno, y el resto de las personas que hemos ido nombrando a lo largo de esta noche aquí a nivel provincial, en la sección y en los municipios. Pausa y enseguida retomamos. 2L de Nuevas Más turnos, en la sección y en la sección. Más turnos, Gracias.